De esta manera iniciamos una nueva semana en AN7 Amanecer en este lunes 17 de junio del año 2024. Les enviamos un fuerte abrazo, esperando que se encuentren muy bien, que hayan tenido un buen fin de semana. Muy buenos días, pueblo dominicano. Muy buenos días, compañero Javier Lunar. ¿Cómo estás? Buenos días, Lady Pérez. ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, en excelencia. Como debe ser, como debe ser. Y va a seguir así. Bueno, buenos días también para ustedes. Iniciando esta nueva semana, ya pasamos la mitad de junio. Sí. ¿Verdad? Y bueno, nos vamos acercando a ese mes 7 de este año 2024. Parece que nos lleva bastante rápido, pero la verdad es que somos nosotros el día a día que nos comemos esas 24 horas y cuando nos vamos a dar cuenta, pues ya se ha ido el año. Mucho que compartir con todos ustedes. Mucho que ha acontecido durante todo este fin de semana. Y aquí, pues en AN7 Amanecer, vamos a compartir con todos ustedes durante estas tres horas mucha información. Obviamente, de lo que usted se entera al iniciar el día, no tiene ni siquiera que encender AN7 Amanecer porque la temperatura, la verdad es que no nos lleva a nada fácil. ¿Cuánto dice eso que está? Verificando las temperaturas. Bueno, aquí por lo menos indica que en Santo Domingo estará la mínima en 27 grados y la máxima en 30 grados. Siempre se agarra a la máxima. Medio nublado. Siempre se agarra a la máxima. Correcto, correcto. Y tenemos incidencia. Y me parece que puede sobrepasar los 30. Sí, sí. Porque por lo menos el sábado, en eso del mediodía, estuvo por los 37, 34. Terrible, terrible. Y la sensación térmica es terrible. Sobre los 40. Sí, sí. Lo puede usted marcar de repente, si usted revisa su teléfono, recuerden que esto también tiene un margen de error y que se guían por un monitoreo que realizan diferentes, digamos, instituciones, también empresas. Y usted le marca 35, pero la sensación térmica es de unos 3 grados más. Entonces ya no son 35, sino 38 de cuando se percibe. No, 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 no. Es una cosa terrible. Más la incidencia, le iba a comentar, del polvo del Sahara que hemos tenido durante todo el fin de semana. Sí, sí, sí. Una cosa impresionante. A lo que tenemos que acostumbrarnos. Totalmente, totalmente. Eso es así. Y definitivamente, con este tema de las temperaturas, tenemos que tratar de buscar espacios donde no estén muy calurosos. O por lo menos estar en un frente a la ventilación, el abanico, porque hay personas que se han visto bastante complicados con el hecho de sentir estas altas temperaturas en cuanto a la salud se refiere. Es así. Es bastante líquido, es fundamental ingerir jugos, agua, agua, todo lo que pueda. Así tratamos de contrarrestar y el cuerpo entonces se mantiene lo más hidratado posible y con la suficiente agua que necesita. Es así. Ahí comenta nuestro productor también que a medida también que se vayan acercando quizás estas tormentas y algunas vaguadas, no todas van a pasar cerca de República Dominicana. Así que si pasan por arriba van a empujar todo el calor de arriba hacia nosotros. Si pasa por abajo, pues lo mismo. Sí. Todo el calor que está, digamos, en el mar Caribe lo va a impulsar hacia República Dominicana y por eso entonces vamos a tener mucha más y, digamos, estar golpeados un poco más por el calor. Y esto hay que acostumbrarse porque esto va a ser por lo menos de aquí a agosto, septiembre, que sabemos que se torna bastante fuerte o mucho más fuerte, digamos, el verano en el Caribe y especialmente para nosotros que estamos en medio de todo el mar Caribe, de todo el Caribe de esta región. Y vimos, me parece que fue el viernes pasado que vimos como en las noticias internacionales, en Miami. Sí, 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 lluvias incrementas. Exactamente, indicaron acerca de una alerta por inundaciones debido a las lluvias y me quedé sorprendida porque no pensé que estaba lloviendo a esa magnitud para amenaza de inundación. Y normalmente es una imagen que nos queda cuando ya llegan los huracanes a Miami, pero sí, es parte de lo que ha estado sucediendo, las lluvias son mucho más fuertes, el calor pues es mucho más constante también y considerable. Eso es lo que hay que lidiar con esto. Totalmente. ¿Qué le parece si así iniciamos? Claro que sí. A Inicite Amanecer invitándoles a todos ustedes que se queden con nosotros. A Inicite Amanecer invitándoles a todos ustedes que se queden con nosotros. Capturan a Pegalambres en pleno fraude eléctrico en Santo Domingo. Arrestan a hijo por el asesinato de su madre en Santiago. Más adelante les contamos más. Por millonario robo, dos mujeres enfrentan prisión preventiva en San Juan de la Maguana. Se acabaron los chelitos para los politiquitos y nos quieren meter un reguero de impuesticos. Es lo que declaró el ex vicepresidente muy creativo, Jaime David Fernández. Veterano de la brigada militar abre fuego contra amigos tras caerse y no haber recibido ayuda. Advirtiendo sobre los peligros de la inteligencia artificial, Francisco, el Papa se convierte en el primer pontífice en asistir a cumbre del G7. Tú también puedes ser parte de nuestros reporteros urbanos. Siete, mire este carro, está cociendo fuego, está pago de luz. Enviándonos fotos y videos relevantes de tu comunidad de hechos que pueden ser noticia. Va a ir a uno haciendo fea desde las ocho de la mañana. Y todo lo que quieras denunciar. Estamos haciendo un reporte para AN7. A nuestro número de comunicaciones 829-420-1245. Anímate y forma parte de la familia a Noticias 7. Se la mandamos antena 7. Iniciamos con las informaciones. Un hombre fue sorprendido en flagrante delito mientras realizaba una conexión ilegal en lo alto de una escalera. En el residencial del Este Santo Domingo Este, la identidad del individuo aún no ha sido revelada. Al ser descubierto, el hombre se negaba a descender del poste del tendido eléctrico mientras varios militares y técnicos de la empresa EDST esperaban para proceder con su detención. De acuerdo a la ley 186-07 que sanciona el fraude eléctrico en la República Dominicana, el infractor podría enfrentar una pena que varía desde tres días hasta tres años de prisión. El incidente atrajo a decenas de curiosos que se aglomeraron en el lugar causando un considerable atasco en la vía mientras capturaban imágenes del pega-alambres en acción. Seguridad física en alta, en el hueso. Por otro lado, un grupo de nacionales haitianos logró burlar el control migratorio en Verón, Punta Cana en un video que fue captado por varias personas que se encontraban en el lugar y además ha sido replicado en diferentes redes sociales. Esta fuga se desencadenó tras una respuesta o desencadenó una respuesta inmediata por parte de la fuerza del orden quienes se lanzaron una búsqueda intensiva para localizar a los fugitivos. Este hecho, como ya mencioné, ocurrió en Verón, Punta Cana, el pasado viernes. La gente está saliendo aquí. Mira cómo está saliendo aquí. Mira cómo está saliendo. Mira lo que está pasando aquí en Verón. La gente está saliendo. La gente está saliendo. Mira qué es bobo. Mira qué es bobo que hay. Mira qué es bobo. Ahí está en el cruz de Verón. La comunidad de Caño Miguel en Villa Isabela, Puerto Plata. El cuerpo en estado de descomposición de una mujer haitiana desaparecida hace 14 días fue encontrado en un trágico hallazgo que ha conmocionado a la comunidad. Las autoridades confirmaron que el cadáver presentaba signos de violencia, lo que ha llevado a la Fiscalía de Puerto Plata a iniciar una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. La víctima había salido de su hogar acompañada por su pareja, también de nacionalidad haitiana. Sin embargo, el hombre regresó solo, despertando sospechas entre los familiares y vecinos. La Policía Nacional detuvo al hombre como parte de la investigación. El cuerpo fue localizado en el callejón del Alto de Lopeña. La mujer era conocida y apreciada por sus compatriotas en la comunidad y su trágica muerte ha dejado a dos niños huérfanos, quienes ahora enfrentan la dolorosa pérdida de su madre. En otras informaciones, un trágico accidente cobró la vida de un joven de 16 años de edad, apenas un adolescente, Wandi Rosario, tras colisionar su motocicleta con un camión en el sector de Pueblo Nuevo. Este accidente ocurrió cuando Rosario perdió el control de su vehículo y chocó violentamente contra el camión. También testigos presenciales informaron que Rosario no estaba solo en la motocicleta. Una segunda persona, cuya identidad y paradero aún se desconocen, huyó del lugar tras el incidente. Las autoridades aún se encuentran investigando todo para localizar a este individuo y esclarecer los detalles del suceso. El impacto fue severo y provocó graves heridas a Rosario, incluyendo la pérdida de una pierna. A pesar de los rápidos esfuerzos de los equipos de emergencia para trasladarlo al hospital, Rosario no pudo sobrevivir debido a las lesiones y falleció. Una pareja de esposos en la provincia de San Cristóbal enfrentan una tragedia tras un accidente con una ambulancia. El esposo sufrió la amputación de un brazo y la esposa tiene lesiones graves en la cabeza y coágulos de sangre, requiriendo con urgencia cuatro pintas de sangre para un procedimiento quirúrgico vital en una pierna. Este individuo para solicitarle una ayuda a unos familiares, es una pareja de esposos, lo cual tuvieron un accidente en la calle de autodamas. Fueron impactados por una ambulancia. El señor tiene, le imputaron un brazo y le operaron una pierna y dos partes. La señora tuvo un fuerte escorpe en la cabeza, donde tiene uno coágulos de sangre. Ella también tuvieron que, hay que operarle, que todavía no lo han operado, una pierna, donde se le partió en dos partes. Ella, estamos solicitando cuatro pintas de sangre que se necesita urgente, porque la plaqueta de ella es el siete. Ellos son una pareja de esposos, tienen tres niños, lo cual uno de ellos es especial. El niño tiene un tamaño que no es acuerde a la edad. Él no crece mucho, no habla. El niño encima de eso le dan ataques de epilepsia. Ellos son personas de bajos recursos. Ellos tienen, el señor lo que trabaja es atendiendo a unos animales en una finca, la señora no trabaja, porque tiene que atenderse al niño. Lo cual, ahora los niños lo están tratando de cuidar a otras personas, porque hay un niño que necesita el cuidado de ella. Ella está interna en el hospital Juan Pablo Pina. Estamos necesitando rápidamente, urgente, la sangre. Para ella, la doctora dice que si no se le pone la sangre rápido, le pueden dar un impacto, lo que era Dios. Entonces, estamos tratando de ver por varias partes, a ver si encontramos unas ayudas. Personas que, por favor, se comparezcan de nosotros, que estamos desesperados y no puedan ayudar. Mi nombre es Gina María de Jesús. Ella es, él es Felipe Alcántara y ella es Martín de Correa. Por favor, cualquier persona que nos pueda ayudarle, aceptamos cualquier tipo de ayuda. El número es 829-299-1827. El tipo de sangre de Martín de Correa es BRH positivo. Por favor, si alguien nos puede ayudar en esta parte, se lo agradeceríamos porque es urgente que la estamos necesitando. Para colaborar o brindar información sobre el tipo de sangre BRH positivo necesario, se puede contactar a los familiares a través de los números 829-299-1827, 809-875-7548, como también al 809-506-2468. Repetimos uno de los números de contactos que están en pantalla. Es el 829-299-1827. Nos referimos ahora a Fiordaliza Nolasco Morla, quien es residente del sector Los Polancos en Ato Mayor. Ella denuncia que unos desconocidos se tomaron el atrevimiento criminal de incendiar su vehículo, según relata. Ella se encontraba durmiendo cuando escuchó todo el alboroto de los vecinos y al levantarse descubrió que su vehículo, una yipeta, había sido quemada. En videos del incidente se observa a una mujer con pantalones cortos y tenis blancos cerca del vehículo mientras un individuo arroja gasolina y provoca el incendio. La oficina de atención permanente de la provincia de San Juan de la Maguana dictaminó tres meses de prisión preventiva para dos mujeres de un grupo acusado de sustraer más de tres millones de pesos en un supermercado donde trabajaban con bocajeras. Agentes policiales adscritos a la División de Homicidios de esta jurisdicción arrestaron mediante orden judicial a Joan Manuel Brito Hernández, de 41 años de edad, señalado como el presunto autor de haberle dado muerte a su madre, la señora Ana Brígida Hernández Ventura, de 62 años de edad, quien fue hallada muerte en el interior de su residencia el pasado domingo de este mes y año en curso en el sector Rafay de esta ciudad de Santiago. Los resultados de la autopsia arrojaron que su muerte fue producto de una estragulación mecánica iniciando los agentes de homicidios la investigación con relación a este hecho. Brito Hernández será enviado a la justicia para los fines legales procedentes. ¿De qué crees que te acusan? Me están acusando de haberme quitado con la vida, mi madre. Pero yo soy inocente, yo no he hecho nada. ¿Dónde tú estabas en el momento que ella estaba acostada? Yo estaba acostada con mi esposa. ¿Dónde? En mi casa. ¿Cuál es tu nombre? Joan Brito. ¿Habías tenido problemas anteriormente? No. Ese era un caso de que este caballero de 41 años de edad está siendo acusado de haber asesinado a su propia madre. Ahora sí, nos referimos a el otro caso que previamente había compartido Leidy. La oficina de atención permanente de San Juan de la Maguana dictaminó tres meses de prisión preventiva para dos mujeres de un grupo acusado de sustraer más de tres millones de pesos en un supermercado donde trabajaban como cajeras. Cambiamos de tema para hablar acerca del ex vicepresidente de la República Dominicana, Jaime David Fernández Mirabal, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, expresó desde la finca Catua mientras montaba caballo que se acabaron los chelitos para comprar politiquitos y ahora nos quieren meter un reguero de impuesticos. Escuchemos. Se acabaron los chelitos de comprar politiquitos, se acabaron los chelitos de comprar politiquitos y ahora nos quieren meter un reguero de impuesticos, y ahora nos quieren meter un reguero de impuesticos. Se le acaban los chelitos de comprar politiquitos. Con estas informaciones hacemos nuestra primera pausa de la mañana. Regreso les tenemos más aquí en AN7 Amanecer. Gracias por seguir en sintonía con nosotros en AN7 Amanecer. Yo diría que a petición del público debido al gran recibimiento que ha tenido, un reportaje especial que realizó nuestra compañera Yanivel Asencio en Pedro Gran. En la comunidad Restauración 1. Así es. Que también afecta a la comunidad Restauración 2. Ambas. Ambas. Las personas que reciben acá. Pues hay un centro educativo bastante particular. Tiene poco más de 500 estudiantes inscritos. Muchísimo más. Y quizás más. Estaban por los 800 y ya ha bajado, ha reducido en cuanto a la matrícula la presencia de ellos. Sin embargo, algunos de esos que han decidido no ir o retirarse o cambiarse, ha sido por una situación en cuanto a transporte, el recorrido que deben realizar en este momento. Sí, el recorrido, la odisea, cuando el caudal sube debido a las lluvias, es imposible que puedan trasladarse por la zona. Muchos se preguntarán, pero no hay otra vía alterna, ¿por dónde trasladarse? Bueno, sería entonces por la autopista Juan Pablo Duarte, que sabemos todos cómo van los vehículos a alta velocidad. No cuentan con un paso peatonal tampoco para ellos poder desplazarse por la misma vía. En cuanto a este mismo camino vecinal, prácticamente que han hecho los mismos comunitarios debido al desplome de un puente vehicular y peatonal hace más de cinco años y no ha sido restaurado este mismo puente, ellos han tenido que hacer este camino alterno por los matorrales. Ya ustedes se podrían imaginar lo complicado que es para cada uno de los padres que tienen que llevar a sus hijos a los centros educativos. Una niña, creo que de cuatro a cinco años fue que comentó Yaribel Asensio, falleció porque al cruzar, o tratando de cruzar el río, falleció debido a ahogamiento, ahogamiento en ese momento. Y es una pena, es una pena, esto parte el alma, es una realidad y que evidentemente le hacemos el llamado a las autoridades. Una de las alternativas que bien mencionaba nuestra compañera de nivel asensio era si por lo menos pudieran implementar el transporte educativo trae para esta zona. Sí, porque o es esto o es un recorrido, una travesía, deben atravesar un río primero, o en este caso uno de los obstáculos que deben atravesar es un río y hay otro en donde solamente es un puente hecho con un tronco de un árbol, donde obviamente deben poner su vida en riesgo. Pero si usted se lo perdió, si no lo ha visto, si lo quiere también ver de nuevo, pues se lo vamos a presentar a continuación. Veamos. Justamente en este palo utilizado como un puente peatonal es donde inicia la odisea de más de 80 estudiantes que deben de cruzar hacia el centro educativo y evadir montes y río para poder llegar hacia el plantel educativo a recibir el pan de la enseñanza. La travesía que deben de vivir estos alumnos diariamente inicia a las 7 y 15 de la mañana. Quienes han tenido que cambiar de zapatos o tenis a calzado de gomas tras la caída de un puente que cayó hace cinco años y desde entonces el trayecto de aproximadamente un kilómetro hacia la escuela primaria Profesor Vinicio Valenzuela Pérez se ha convertido en una verdadera odisea. Ante esta terrible situación, los padres y tutores de estos más de 50 estudiantes que deben de atravesar las aguas del río Lebrón en Pedrobrán crearon un camino improvisado donde estos deben de evadir el peligro, insectos y contaminación. Tú tuviste que crear este camino provisional en vista de que el camino real donde los niños se deben de dirigir hacia la escuela está totalmente inundado. ¿Cómo te surge esta idea? Esa idea me surge ya es que yo tengo tres niñas en la escuela y como hay otra cañada aparte del río Lebrón que es mayormente por el mismo camino donde cruzamos, inundó el río de agua y basura a mí me surgió esa idea de hacer un nuevo camino porque las niñas mías no hallaban por donde cruzar por la escuela entonces me surgió esa idea para que todos los niños tengan acceso a ir a la escuela por el camino. Pero es un peligro porque mira, está lleno de matorrales, específicamente caña brava, este tipo de árbol. ¿Alguna persona puede esconderse? ¿Tú mandas a tus hijas solas o tú vienes sola o te acompañan de más padres? A veces el esposo mío me acompaña y a veces yo vengo con ella porque prácticamente no tengo el coraje de mandarla sola porque como yo veo, como estamos viviendo en una situación caótica ahora, mayormente con los niños que están habiendo muchas violaciones y muchos casos que pasan con los niños, yo no la dejo venir sola. Veo que también hay mucho mosquito, eso le puede generar virus a los niños, en este caso el dengue. Así mismo es, mayormente yo. Y yo cruzo por aquí todos los días, ella riegándome porque yo ahora mismo tengo una alergia y eso yo se lo añado a la basura, a los moquistos y a la caña donde uno puede pasar porque no hay otra alternativa por donde uno cruzar. Bien, aquí vemos el entorno de toda el agua que baja de la cercanía. ¿Ese era el camino real? Ese era el verdadero camino donde nosotros cruzábamos, como ustedes pueden ver, y que ya no podemos cruzar por motivo de las aguas y la basura que son muy contaminantes. Luego de cruzar los montes, estos pequeños niños llenos de sueño pero arropados de precariedades deben de arremangarse los pantalones y acompañados de sus padres cruzan el caudal, el cual está adornado de desechos sólidos y vivir con la pesadilla de que una de sus compañeras perdió la vida hace varios meses cruzando este río en busca del pan de la enseñanza. Esto es terrible. Lamentablemente, yo no sabía que esto estaba tan feo, pero mira, el que los niños, nuestros niños tengan que cruzar por los desechos tóxicos en este río es incómodo. Lamentablemente, el presidente debe hacer algo porque no podemos seguir en esta situación. Cuando llueve, ¿cómo es el panorama? Me imagino que aumenta el caudal del río y cómo los niños terminan de llegar a la escuela. Cuando llueve, lamentablemente, los niños, la mayoría no asisten porque el río no lo deja cruzar. Vemos también la contaminación que hay en el entorno, por ejemplo, todos los desechos sólidos que hay ahí. Mira, ahora mismo vemos un saco con al parecer un animal muerto. Puede ser un animal como también puede ser una persona porque es un río y todos esos desechos tóxicos lo usan al río. Y lamentablemente, a esto hay que buscarle una solución. Posteriormente, estos infantes son recibidos por una propietaria de una vivienda cercana al río, quien los espera todos los días a estos alumnos para lavarle los pies y puedan llegar un poco limpio a las aulas. Diariamente, yo espero los niños a las 7 y 15, 7 y 20, para cuando ellos cruzan del río, yo los espero con esta manguera para que ellos se laven los pies y puedan llegar a la escuela con los pies limpios. ¿Cómo te surgió esta iniciativa de tú quizás aportar a estos niños para que puedan llegar a el centro educativo a recibir el pan de la enseñanza? Porque me daba pena cuando ellos cruzaban, así todo sucio y todo mojado, y yo me detenía. Un día me llegó a la mente y saqué mi manguera y una cubeta, y cuando ellos pasaban yo les decía que se pararan a la base de los pies. Las más de 200 familias que conforman las comunidades Restauración 1 y 2 esperan que las autoridades intervengan en esta situación, ya que según ellos está licitada la construcción de este puente. Nos declaramos en emergencia para que el gobierno y las autoridades que el gobierno ha designado para esta zona, que fue designado de línea de sesión para el puente de Restauración 1 y 2, como el puente de Eduardo Obrito, que comunica a Eduardo Obrito I, Eduardo Obrito II, y no han dejado en espera. Está en proyecto el puente, este estaba licitado también, que lo licitaron. Son dos puentes, centro. Son dos puentes. Aquel está en un 70% de avanzado y a este no le han hecho nada. Donde el gobierno destinó unos recursos para este puente y los ingenieros y las autoridades correspondientes no han hecho el llamado del presidente. ¿Hace qué tiempo fueron destinados esos fondos y cuándo colapsó el puente? Ese puente tiene aproximadamente un año y pico, cuando el gobierno vino y dio el primer Picasso en Eduardo Obrito I, y designó los dos puentes para la construcción. ¿Cuándo colapsaron? Las colapsaron, tenemos cuatro años y pico, ¿verdad? Cuatro años y pico tenemos... ¿De que termina la circunvalación? Exactamente, de terminar la circunvalación. Fruto de la circunvalación, colapsaron los puentes porque los vehículos pesados, como los camiones, fue que detuvieron este puente. Esto era una zona agrícola donde se comunicaba agricultura, una institución del Estado, y eso, no sé qué ha pasado, que el gobierno y las autoridades correspondientes no han concluido con los trabajos que ofrecieron a diferentes comunidades. Según la directora de la escuela primaria, profesor Vinicio Valenzuela Pérez Rosana de la Cruz, la matrícula de este plantel era de 600 estudiantes, pero ha presentado una disminución a 507, ya que muchos de los padres han retirado a sus hijos luego de la situación, y a esto se le suma el mal estado en que están las calles del sector. Bueno, bastante complicado y lamentable. Yo creo que deberíamos repetirlo todos los días hasta que se solucione, creo que vale la pena. Hasta que llegue una solución. Sí, sí, hasta que llegue. Bueno, pero vamos a cambiar de tema, vamos ahora con las informaciones internacionales y ya nos acompaña nuestra compañera Mayreni Férez. Mayreni, el mundo no se detiene. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Buenos días, María. ¿Cómo se encuentran hoy, chicos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y el lunes? Muy bien, gracias a Dios. Mucho calor. Con calor, pero hay que darle, hay que seguir. Yo creo que ya eso es parte de nosotros, porque apenas empieza el verano. Sí, 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 esa es la introducción. Exactamente. Estamos en los trailers de la película, como dicen. Totalmente. Así es. Aunque nosotros tenemos un país caluroso, pero en esta temporada que está más intensa, wow, no deja de mencionarlo. Este lunes, iniciando la semana. Claro, claro. Calurosa, pero con todo el ánimo y la chiquita. Vamos a hablar en el plano internacional acerca de los siete principales líderes de los países. Estos industrializados han dirigido su atención hacia la migración en su segunda reunión de la cumbre de los G7. En ese sentido, el presidente ucraniano y algunos líderes latinoamericanos fueron invitados al evento. Los líderes del G7 abordaron la migración en un segundo día de su cumbre en Italia como un tema de particular interés para el país anfitrión, que se encuentra en una de las principales rutas hacia la Unión Europea para las personas que huyen de la guerra y la pobreza en África, Medio Oriente y Asia. Al mismo tiempo que Estados Unidos implementa medidas para frenar la llegada de migrantes, la primera ministra, Giorgia Meloni, destacó la importancia de la cooperación y el respeto para enfrentar los desafíos. Nunca aceptaremos la narrativa que quiere a Occidente contra el resto. Sabemos que solo podemos hacer frente a los desafíos globales que enfrentamos si somos capaces de cooperar con respeto y con un enfoque de igual a igual. El G7 le pedirá a China que deje de alimentar a la maquinaria militar de Putin en medio de la invasión a Ucrania. A la cumbre se unió el Papa Francisco para abordar el tema del uso de la inteligencia artificial. Necesitamos garantizar y salvaguardar un espacio para un control humano adecuado sobre las decisiones tomadas por los programas de inteligencia artificial. La propia dignidad humana depende de ello. Los presidentes de Brasil, Lula, Silva y Argentina, Javier Milei, llegaron como invitados al encuentro. Milei saludó al Papa Francisco y a Joe Biden en el inicio de su agenda en el G7. En la reunión que se lleva a cabo en un resort de lujo en la región de Puglia, en el sur de Italia, también se discuten el cambio climático, la política industrial y la seguridad económica de China. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Ahora pasemos hasta Nueva York, donde una protesta en el metro de Nueva York ha generado fuertes críticas. Esto en el sentido de que quieren prohibir el uso obligatorio de mascarillas en los trenes. En ese sentido, los neoyorquinos se encuentran divididos ante esta medida. Veamos la información. La mascarilla fue una protección obligatoria durante la pandemia del COVID-19 para transportarse en el metro de Nueva York. Pero tras una protesta antisemita el pasado 10 de junio, podría prohibirse su uso en los trenes. Un grupo con máscaras se apoderó de un vagón del metro, asustó a los pasajeros y coreó cosas sobre Hitler y la exterminación de los judíos. No necesito decirlo otra vez, pero es un comportamiento vil y repugnante. Aunque la gobernadora reconoció la necesidad médica de muchos de protegerse en espacios confinados como el metro, dijo que no habrá tolerancia para las conductas criminales. Mi equipo está trabajando en una solución, pero en el metro la gente no debería poder esconderse detrás de una máscara para cometer delitos. Esto requiere medidas legislativas que estamos considerando. Obviamente hay un problema aquí. Esto se solucionará. El anuncio de la gobernadora desató opiniones encontradas entre los neoyorquinos. Por un lado también hay mucha gente que se tapan todo y entonces hacen cosas malas, por eso que la quieren prohibir. Si estamos en un vagón donde hay una persona que está enferma y no sabemos qué tenemos, nos podemos infectar. No debe de quitarlas, debe de dejar que uno la use a su discreción. Mientras analizan una legislación de prohibición de la mascarilla en el metro, la gobernadora recalcó también que han reforzado la seguridad en los trenes con 750 miembros de la Guardia Nacional adicionales al patrullaje de la Policía de la Ciudad. Ángela González, Voz de América, Nueva York. De México nos trasladamos, de New York nos trasladamos hasta México, donde una niña de 12 años fue embestida por un vehículo en el cruce de la avenida Las Torres y avenida Prolongación en la colonia Amalucán, Puebla, en México. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la menor cruzó de manera imprudente y fue golpeada por el automóvil, saliendo proyectada y dando vueltas en el aire antes de caer al suelo. A pesar de la gravedad del impacto, la niña sufrió lesiones que no poseen en riesgo su vida y fue trasladada a un hospital cercano. El conductor del vehículo se dio a la fuga y su identidad aún no ha sido revelada. Así anda el mundo, algunas noticias internacionales. Al rato volvemos recapitulando y dando nuevas informaciones en el plano internacional. De mi parte, hasta el momento es todo lo que tengo y los dejo con Leidy y Javier, quienes tienen más en el plano nacional. Claro que sí, Mayremy. Muchísimas gracias por esas informaciones. De México a New York, de New York a México. No, en todos lados. Sí, así andamos. Gracias. Cada día le llevamos lo más completo de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con inmediatez y objetividad. De lunes a viernes lo acompañamos en nuestras tres emisiones, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted, porque somos el noticiero de los dominicanos. Bien, volvemos al plano nacional para continuar compartiendo más informaciones locales. Nos referimos a Eduardo Antonio Guerra García, quien confesó haber golpeado y disparado con una escopeta contra Ana Karina Ramos, de 27 años de edad, alegando que ella presuntamente le habría robado 20.000 pesos durante un encuentro donde se realizaban trabajos sexuales. Estaba en la calle y yo tenía un dinero y ella me dijo, yo le dije, ¿cuánto es? Ella me dijo, 1.500 pesos. Y yo le di los 1.500 pesos alante y después que estábamos haciendo el amor, ella me despojó de mi cantera que estaba acabado de cobrar y yo me cansé de hablar con ella y le di, le di con el cañón de la escopeta y ella no me quiso hablar y yo tiré un tiro para su tabla y le dieron munición a ella. Tú entonces le dijiste que ella estaba así, ¿tú no le quitaste los 20.000 pesos? No, ya no me lo vió, no lo encontré. ¿Nunca encontraste los 20.000 pesos? Ya no lo encontré, ya ando sincero, le dije nada. Entonces ella ya no lo tenía encima. Dijo. ¿Los 20.000 pesos no lo tenía encima? Pero ella lo tenía, porque ella lo vio, cuando yo lo saqué para darle los 1.500 pesos. ¿Y por qué tú después que le hiciste eso no se lo quitaste, no? No, no lo encontré, yo no me cansé de buscar y no lo encontré. A ver, ¿dónde tú la tiraste de ella? Yo, yo la tiré para el monte. Miembros de la Dirección Central de Investigación detuvieron en flagrante delito a un hombre que transportaba aproximadamente 8.000 unidades de cigarrillos presuntamente introducidos al país de manera ilegal. El operativo se llevó a cabo en la calle Respaldo María Montez, en el sector La Sursa del Distrito Nacional, cuando el sospechoso, identificado como Novel Díaz Cuevas, de 37 años de edad, se desplazaba en una yipeta. Durante la inspección del vehículo, las autoridades encontraron alrededor de 390 paquetes de cigarrillos distribuidos en 200 cajas de sabor mentolado y 190 cajas de sabor normal. El detenido y la mercancía incautada han sido impuestos o puestos bajo la custodia del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. En otras informaciones, dos individuos fueron capturados, todo esto, mientras asaltaban a dos personas utilizando una pistola de plástico en una plaza comercial de Chilo Pugriete, en la ciudad de Higuaí. ¡Gracias! Ven el otro aquí, ven el otro aquí, ven el otro ahí. Ven la supuesta puta, la que tenía. Ven la supuesta puta, la que tenía. Ven la supuesta puta, la que tenía. Placa número I1133663, llevando a bordo a los haitianos indocumentados, incluyendo ocho menores de edad. Compartimos ahora una información bastante lamentable y también complicada para muchas personas, especialmente su familia, para poder digerirla. Y es que muchos recordarán, si estuvo activo en las redes sociales durante este fin de semana, la fotografía de este joven. Se trata de Julio César de la Rosa Peralta, quien es hijo del presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César de la Rosa. Recordamos que el pasado sábado había sido reportado como desaparecido, o en la mañana del domingo, y lamentablemente se dio a conocer su muerte. Todo esto, aparentemente, luego que un conductor lo atropellara, lo impactara, cuando se encontraba, digamos, solo. Se había separado de su padre en horas de la noche. Es lo que se conoce en principio de la Rosa Peralta, quien además era comunicador, fue reportado, como mencionaba, desaparecido por su padre a través de las redes sociales. Muchas personas, pues, replicaron esta información. Su padre comentaba que estuvo con él, digamos, su familia, compartiendo el sábado por la noche. No tenían comunicación y es cuando entonces decide indagar e asistir entonces a las redes sociales para, pues, reportarlo como desaparecido. Sabemos que en el caso de las leyes, pues, exigen que sea en un máximo de 48 horas. Pero estamos en República Dominicana y hemos tenido, pues, muchos casos de personas desaparecidas. Y, obviamente, como padre, ante los nervios, la desesperación asistió a través de las redes sociales. Lamentablemente, pues, ahora se desconoce el nombre del conductor, quien aparentemente se habría dado a la fuga. Así que, ahí está, una familia más de luto debido a la posible irresponsabilidad de los conductores en la República Dominicana. Pasamos con otra información y lamentando este hecho anterior. La Asociación de Choferes del Transporte Privado en San Cristóbal denuncia la práctica ilegal en detrimento de la clase y los estudiantes de la zona. Mi nombre es Evarito Fría Alcántara, presidente de la Asociación de Transporte Entraer de San Cristóbal. Queremos advertirle primero a los padres que se atengan de inscribir niños en vehículos o en entidades que no tengan los afiches y la identificación. Porque eso es parte principal del proceso de transporte. Para yo pasar por ser transportista, tuve que pasar por un proceso de antirófilo, lírico, buena conducta. Y cualquiera, usted tiene su niño, con cualquiera, sin saber qué es ni cómo es. Le pedimos, por favor, que a partir de este año comencemos a organizarnos. Comencemos a organizar el transporte en San Cristóbal. Comencemos a organizarnos como transportistas, porque eso es lo que nos lleva a nosotros a bienestar y a dar un buen servicio con eficiencia y claridad. Que el gobierno tome carta en el asunto porque hay gente inescrupulosa que pueden hacer daño a cualquier niño y después dicen que son del transporte colar. Entonces, nuestra inquietud es para que a través de la DGC y el INTRAN, pues tomen medida al respeto de este asunto. Agregan que no se oponen a que los choferes laboren, pero le exigen ser miembros de la asociación. Continuamos con más noticias en el plano internacional. En este momento nos vamos a hablar acerca de Colombia, donde un señor conocido como Mike Christopher Tejero, de 29 años, perdió la vida en una riña, en un establecimiento público de un barrio popular en Colombia. Cuando Mike atendía el local, junto a dos mujeres, comenzó una acalorada discusión con tres clientes, identificados por las cámaras de seguridad como un hombre con gorra y camisa blanca y otro con suéter negro y un tercero con camisa gris. La disputa se intensificó cuando el hombre de camisa blanca arrojó cerveza sobre Mike, quien intentó agredirlo con un arma blanca sin éxito. En ese momento, el hombre de suéter negro retrocedió, mientras que el de camisa gris atacó a Mike con un arma blanca, causándole una herida mortal en la parte posterior del toras. A pesar de la gravedad de la herida, Mike continuó discutiendo hasta que empezó a desvanecerse debido a la pérdida de sangre. Y aunque los testigos llamaron a los servicios de emergencia, estos tardaron en llegar y Mike falleció en el hospital. ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos hasta Brasil, donde un empresario de 29 años frustró el intento de robo en su tienda de celulares, ubicada en el barrio Ubaranas, en Brasil. El incidente captado por cámaras de seguridad comenzó cuando un joven ingresó al local con un casco, sacó un arma del pantalón y anunció el robo a la esposa del empresario, quien también trabaja en la tienda. El empresario armado con una pistola registrada disparó cinco veces al sospechoso. Este fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario de la Universidad Estadual de Posta Grossa, donde permanece estable bajo escolta policial. Según el representante de la Policía Civil, el empresario actuó en legítima defensa al utilizar su arma registrada dentro de su establecimiento. Las armas del sospechoso y del empresario fueron incautadas para su examen. La del sospechoso era un revólver calibre 38 con número de serie borrado, mientras que la del empresario era una pistola calibre 9 que será devuelta tras la investigación. Además, en las inmediaciones se encontró una motocicleta que el sospechoso presuntamente utilizó. Con antecedentes por tráfico de drogas, el sospechoso enfrenta cargos por tentativa de robo agravado con el uso de arma de fuego. Algunos trabajos permanecerán en el que suministra, los jugadores. Seguimos en contra de lo que se juntan. Colocamos un rato. Fumilia por favor. Me damos al prisión. Procamen. Fumilia. Definitivamente esta ola de violencia no solo se vive en nuestro país, eso ya es algo mundialmente. Precisamente hablamos también de Escocia, donde también se frustró un intento de asalto. En ese sentido, la Cámara de Seguridad también captó el momento en que el ladrón intenta robar la oficina de correos en Escocia. Armado salta sobre el mostrador para llevar a cabo el robo, pero se enfrenta con una empleada que se interpone en su camino. Un empleado masculino se une rápidamente al enfrentamiento y logra tomar el control del ladrón. Luego, otros tres empleados se suman y consiguen quitarle el arma al delincuente, frustrando así el posible asalto. Esas son algunas de las informaciones en el Pleno Internacional, donde también se vive y azota la violencia y esta ola de robo y asaltos. Nosotros seguimos con más información internacional en unos momentos. Usted mantenga la sintonía con AN7 Amanecer. Cada día le llevamos lo más completo de lo que ocurre en República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con objetividad e inmediatez en nuestras tres emisiones de lunes a viernes. Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con ustedes, porque somos el noticiero de los dominicanos. Nuestro compromiso es con ustedes, porque somos el noticiero de los dominicanos. Nuestro compromiso es con ustedes, porque somos el noticiero de los dominicanos. Que adoraremos Que huya con tu Espíritu Señor Llenando cada corazón Y traer el nuevo Que huya todo lo que no es de ti Y lo que viva a mí vivir Correrá muy lejos En nuestra casa Jesús Eres el dueño Y así vamos a pasar a nuestro momento de reflexión Con el Padre Federico Marcial Quien nos va a hablar acerca de la ley del talión Ojo por ojo Mucha gente cree que disfruta eso Buenos días jóvenes ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Que nos lo trae Mateo 5 Aquel que te pegue Fíjense cómo estamos en la República Dominicana actualmente Tú le tocas a un vehículo Y yo te saco una pistola Y yo te saco una pistola para matarte Fíjense cómo es Y yo te saco una pistola para matarte Y yo te saco una pistola para matarte Totalmente Y yo te saco una pistola para matarte Y yo te saco una pistola para matarte Y yo te saco una pistola para matarte Que si usted bendice Que si usted bendice también va a ser bendecido Claro Entonces cuando usted es una persona que agrede Que no es para nada empático No es solidario Usted en su momento va a recibir eso Hemos visto también algunos casos muy lamentables No todos Pero algunos casos Donde hay seres humanos que ya sus últimos días Aquí en la tierra lo pasan solos ¿Y por qué? Bueno, hay que ver también lo que pudo pasar En los años de su juventud Por eso también tenemos que tomar en cuenta Esa palabra que dice Claro Como cuida tus años de juventud Para que todo lo que tú hagas En el mañana sea bien recibido para ti Que tú puedas Todo eso lo puedas cosechar en grande Entonces Esa ley del talión Como que es verdad Uno tiene que Tratar de sopesarla bien Independientemente de que a veces Uno quisiera hasta ofender Por ciertas cosas que ve Bueno, es mejor uno tratar de Mantener la calma ante todo Sí Lo complicado de todo esto Yo puedo entender O uno puede entender Que es difícil para muchos Digamos, pensar en frío Y no hacerlo Y yo, me la hicieron Yo también la voy a hacer Yo no Lo que pasa es que uno Claro, tiene ya quizás otra mentalidad Especialmente cuando uno está Más cerca de Dios Y no es así Estas personas Sobre todo cuando usted Está buscando venganza Yo se la voy a devolver Yo le voy a hacer lo mismo Se lo voy a hacer peor Usted entiende que se va a sentir mejor Luego de que lo haga Y la verdad es todo lo contrario Lo que pasa es que En ese mismo tenor Nosotros tenemos que hacer Una diferencia Si nosotros estamos Siguiendo al Señor Y nos encontramos Con una dificultad X Tratemos de verlo Por el lado espiritual No lo miremos Desde el lado humano Totalmente Porque el lado humano Va a realizar Lo que acabas de decir O sea Si tú me diste un golpe O me hiciste una treta O alguna dificultad Entonces yo te voy a pagar Con el doble Para que el otro entienda Que yo soy más fuerte que tú Y lo he hecho mejor que tú Y eso también se da En todos los sitios Por ejemplo Nosotros tenemos la palabra En dominicana Cerruchar el palo O sea Yo hago cosas Para que el jefe vea Que lo estoy haciendo bien Y entonces Le quite la posición a uno Y me la ve a mí Nosotros no estamos para eso Nosotros estamos Para solidarizarnos Y ayudarnos el uno con el otro Y ojalá Que en el paso De nuestro tiempo Nosotros podamos entender Lo que significa La solidaridad Lo que significa La entrega Incluso Hasta hacer algo Un poquito más arriba Para que el otro crezca Porque en definitiva Es mi hermano Pero mire El mismo ejemplo De Jesucristo Cuando vino a la tierra Según las escrituras Que el vino Para servir Claro Para ser servido Es decir Es como Dejando ese ejemplo Aquí en la tierra De que nosotros Tenemos que dar Antes de querer Incluso hasta recibir Y que Así mismo Cuando somos Bondadosos Cuando somos solidarios Cuando somos empáticos Cuando somos buenas personas Justamente Eso es lo que va a venir A nosotros Pero por ejemplo En este tenor ¿Cuál es la ayuda Que le da el Señor A los discípulos Con respecto A respetar a los demás? Mira Señor Hay unos que andan por ahí Que están hablando mal de ti Vamos a mandarles rayos Para que desaparezcan Y el Señor le dice No así entre ustedes No así Porque en definitiva Ustedes todos son hermanos Por eso Vamos a quedarnos Con lo siguiente Mis queridos hermanos Y ustedes Mis queridos Dios nos enseña Que nosotros seamos solidarios Que podamos compartir Que ese aspecto De entregar la mejilla Es cuando una persona Te hace daño Trata tú Con tu ejemplo De ayudarlo A que cambie de actitud Y se vuelva Dios Y sobre todo Que entendamos Que en definitiva Todos en la tierra Somos hijos de Dios Y debemos ser solidarios Ahora vamos a orar Y a ponernos en manos de Dios Para que dirija Nuestra jornada Y nuestra semana Señor Jesús Te damos gracias Por todos los dones Y carismas Que pone en nuestras manos Permite que nosotros Podamos ser solidarios Con los hermanos Y no aplicar la ley Del talión Sino más bien Ayudar Para que otros crezcan Y sobre todo Logren verdaderamente Obtener el éxito Que nosotros tenemos Todo esto Señor Te lo pedimos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y ahora mis queridos Vamos a saludar Algunos hermanos Vamos a tener Algunos por ahí Que están de cumpleaños En estos días En el día de ayer Pues aquí tenemos A mi sobrino Pues nuestro querido Apellido Mañón Guillermo Marcial Guillermo Mañón Marcial Felicidades para ti En este día de hoy Que cumpliste año En el día de ayer Como también Cumplió años En este día Nuestra querida Nel Si hubiera En el día de ayer Estuvo de cumpleaños Que el Señor La bendiga La llene de su gracia Y la llene de fe Y por aquí Tenemos también A algunas personas Que están de cumpleaños Y que sobre todo Pidieron que Les saludara En el día de hoy Que Dios Les bendiga Y le llene de su gracia Y sobre todo Recuerden bien Cuando nosotros Seguimos al Señor Lo tenemos todo Volvemos Acá con nuestros hermanos Para que el Señor Les bendiga Y continuemos En AN7 Amanecer Bendiciones Igual para este Padre Bendiciones Buenas semanas Gracias igual Te buscaremos Te adoraremos Que huya con tu Espíritu Señor Llenando cada corazón Y traer el nuevo Que huya todo lo que no es de ti Y lo que viva a dividir Correrá muy lejos En esta casa Jesús Eres el dueño Que se haga siempre tu voluntad Que vaya más allá De nuestros planes Defiéndonos como un hueón Con tu arma Alrededor De todo ataque Cuando no es entrada Y salida Dirigernos En cada área de la vida Mi casa Mi casa Te buscaremos Te buscaremos Te adoraremos Te adoraremos Fluye con tu Espíritu Señor Llenando cada corazón Y traer el nuevo Y traer el nuevo Que huya todo lo que no es de ti Y lo que viva a dividir Correrá muy lejos En esta casa Jesús Eres el dueño Espíritu de Dios Llena Llena Toca Ahora retomamos otras informaciones Las inundaciones de Florida Continúan monitoreando el riesgo De inundaciones Esto debido a las lluvias O más bien vamos a hablar De otro tema tan específico Y importante Y es que específicamente Aquí en la República Dominicana Hablamos acerca del diputado Por la provincia Peravia Y senador eléctrico Para el periodo 2024-2028 Julito Fulcar Llegó a España Invitado por la Escuela Andaluza De Economía Social Para dictar La conferencia principal En el marco del diplomado Formación avanzada En Economía Social De la reconocida Y prestigiosa Escuela Española Ubicada en la ciudad De Osonia Fulcar Reconocido Por su amplia trayectoria En el ámbito De cooperativismo Y la economía social Será el conferencista Principal De este importante evento Un elemento De singular importancia En el análisis De la naturaleza De la cooperativa Es saber Que aunque la cooperativa Sobre empresa En su esencia fundamental Tiene una elevada Finalidad social Es decir La naturaleza esencial De la cooperativa Se resume en que Es una empresa Que se gestiona Pero que tiene Una finalidad social Si la cooperativa O el sector De la economía social Perdió su naturaleza social Entonces ya Es una empresa El evento contará Con la participación De destacados Académicos Profesionales Y líderes Del sector Cooperativo De varios países Latinoamericanos Y europeos Por otro lado El presidente Luis Abinader Afirmó Pues Y habló Y resaltó Del impacto negativo De la guerra De Ucrania Y Rusia Sobre la economía Del país Al afirmar Que este conflicto Ha afectado La seguridad alimentaria De la población Dominicana Durante su intervención En la sesión De trabajo Sobre seguridad alimentaria De la cumbre De la paz En Ucrania Presidida por el presidente De Kenia William Ruto El mandatario Sostuvo que este es Un derecho De las poblaciones Y añadió Que asegurar El acceso A los alimentos Es una necesidad No solo Para las poblaciones Más vulnerables En países Con condiciones Económicas Muy precarias Sino también Para aquellos países Pequeños e insulares Como es el caso De la república Dominicana El jefe de estado También manifestó Que desde el inicio De la guerra Entre Rusia Y Ucrania Hace un par de años O dos años y medio Ha expresado La preocupación Tanto por la pérdida De vidas humanas Como por la precaria Situación en materia De seguridad alimentaria Provocada por el daño Causado a las instalaciones De producción Y almacenamiento De cereales En Ucrania Líder mundial De exportación De maíz Trigo Girasol Cebada Y otros productos Alimenticios Aumentando los precios De estos commodities Básicos para la economía Dominicana Así como los hidrocarburos Nos vamos directo Y en vivo Hasta la oficina Nacional de meteorología Donde está Ya lista Nuestra compañera Yanivel Asensio Yanivel Buenos días Cuéntanos Habrá mucha calor Para esta semana Que apenas inicia Buenos días Compañeros Feliz y bendecido Lunes Así es Como ustedes Indicaron Ya me encuentro En el centro De pronóstico De la oficina Nacional de meteorología A propósito Del calor Que ha estado Incidiendo Sobre el país En los últimos días Es propicio Para informarles A nuestros televidentes Si continuará Esa ola De calor Y si se tiene previsto Que llueva Durante este inicio De semana Por eso me encuentro Al lado De la predictora Damaris Mercedes Para que nos cuente Mayores detalles Buenos días Damari Cuéntenos ¿Estará incidiendo Esa ola De calor Que ha estado Afectando Al pueblo Dominicano? Sí Muy buenos días Bueno Como tú acabas De decir Vamos a tener Vamos a continuar Con bastante calor Sobre la República Dominicana Esto es debido A que tenemos Un viento Predominante Del sur Y sur sur Este Un viento Bastante cálido Y húmedo Además Tenemos También Estamos En la época Ya del año Ya casi Empezando Ya el verano A partir De este 21 Tenemos Que por este motivo La Oficina Nacional De Meteorología Continúa La recomendación De que las personas Se hidraten bien Y giran Suficientes líquidos Vistan ropa Ligera Y no se expongan Directamente A los rayos solares Sin la debida Protección En horario De 11 de la mañana A 4 de la tarde Por otro lado Tengo que informarte Que tenemos Una vaguada Que está aportando Bastante humedad Y inestabilidad Hacia el territorio Dominicano Esta vaguada Va a estar dando Y a partir de esta tarde Abundante lluvia O sea Aguaceros intensos Tormentas eléctricas Se rafaga este viento Y estará mayormente Concentrado Hacia lo que es La Vega También Monseñor Noel Santiago Hacia la provincia Duarte María Trinidad Sánchez Tenemos Vamos a tener También aumentos Nubosos Hacia lo que es El suroeste Del país Hasta el momento Solamente tenemos Tres provincias Bajo alerta Que son La Vega Santiago Y Santiago Rodríguez Durante el transcurso Del día de hoy Y mañana La población debe de estar Bastante pendiente Tanto los avisos Como las alertas Porque se van a incrementar O sea A medida que vayan Aumentando las lluvias Porque ya mañana También tenemos Un sistema de baja presión Que también Va a estar afectando Al territorio dominicano Conjuntamente Con el paso De una onda tropical Esas lluvias Que usted Que usted indica Que van a estar Se van a estar registrando Sobre el país ¿Ayudaría O favorecería A que el calor Disminuya Y las temperaturas Aumenten Quizás un poco Más fresca O fría? Bueno ya para mañana Si posiblemente Vamos a sentir Una temperatura Mucho más fresca Por el periodo De los aguaceros Principalmente Hacia lo que es La parte del valle Del Cibao Va a estar Un poco fresco Pero Este viento Ha sido un viento Constante Un viento Más del sureste Pero si podía Mejorar el ambiente Ya a partir Del día de mañana ¿Alguna restricción Marítima Debido a estas lluvias Que van a estar Incidiendo A partir de hoy? Por el momento No tenemos restricción En la parte marítima Solamente una recomendación De navegar con precaución Ambas costas Debido al periodo De los aguaceros Y visibilidad reducida Ahí pudieron escuchar Las condiciones Del tiempo Pero también Es bueno informarles Damari A propósito de que Estamos en temporada Ciclónica Que inició este Primero de junio Hasta el 30 de noviembre Si han O están pendientes Algún fenómeno Atmosférico Que se esté formando Y que pueda afectar Al país En los próximos días No, por el momento No tenemos ningún fenómeno Que pueda afectar A la Aquí O sea A nuestra región Pero si estamos Más o menos Informando Sobre una formación Que ya tiene Un 60% De formación Para alcanzar La categoría De ciclón tropical Esto es Más o menos En la parte Del Golfo de México En la parte De la península Yucatán Pero no va a afectar A la República Dominicana Pero si debemos Estar bastante pendientes A cada una De las formaciones Y principalmente Para el día de mañana Que vamos a tener Al norte De nuestro territorio Un sistema De baja presión Y una vaguada Bastante activa Muchas gracias Damaris Ahí pudieron escuchar Las condiciones Del tiempo Continuarán Las temperaturas Calurosas Que han estado Afectando A toda la población Dominicana En los últimos días Como indicaba Damaris Nuestros televidentes Que traten De ingerir líquidos Y usar ropa Ligera Porque está Bastante fuerte La calor Y además Se pronostica Lluvia En algunas localidades Del país Este lunes Producto de una vaguada Que incidirá Sobre el territorio Nacional Esas temperaturas Calurosas Que afectan Que afectan A la nación Dominicana Pueden empezar A mejorar Un poco Mañana Debido a esa vaguada Que afectará El territorio Nacional Pero como siempre Recomendarles A nuestros Televidentes Ingerir Mucho líquido Ropa Ropa Ligera Y utilizar Protector Solar Para evitar Cualquier tipo De virus Que realmente Afecta A la ciudadanía Producto de estos Cambios de temperatura Y además También A condiciones Respiratorias Como paro Cardiaco Que quizás Puedan afectar A cualquier Persona Así que Ingerir Mucho líquido Y evitar También Exponerse A los rayos Solares En horas De 11 De la mañana Hasta las 4 De la tarde Yo con estas Informaciones Compañeros Retorno con ustedes Al estudio Te agradecemos Y a nivel Por este reporte Comento de conocer Que acontece En el mundo En las internacionales Vamos a hablar Precisamente De Florida Donde las autoridades Continúan Monitoreando El riesgo De inundaciones Esto debido A las lluvias Pronosticadas Las cuales llevan Al menos Dos personas muertas Y ha afectado Las vías De comunicación Las inundaciones En Miami Mantienen A decenas De familias Sin posibilidades De recuperar Sus hogares A corto plazo Muchos Expresan frustración Por quedarse Sin nada Tras las recientes Lluvias Así Nos dijo Hans Richmond Un inmigrante Haitiano Quien vive En el sur De Florida Si me siento Muy mal Porque las personas No pueden ir Al trabajo Y todo eso Y no podemos Salir Para comprar Comida Y todo eso Es muy Muy mal Hans contó Que en su casa Residen Ocho personas Que al igual Que él No tienen Donde dormir Los residentes De North Miami En localidad Ubicada En el condado De Miami Dade Esperan Una respuesta Más expedita Para el drenaje De sus calles Y cuestionan Lo que a su juicio Es una respuesta Tardía Para atender Esta emergencia Los bomberos Del condado Han utilizado La unidad especial Para operaciones Amfibias Se acercan A los lugares Donde el acceso Es casi imposible Para vehículos Sobre ruedas Los rescatistas También distribuyen Insumos En los lugares Donde hay dificultades En las ubicaciones Inundadas Pueden dar En lugares Donde los camiones De rescate No pueden entrar Los camiones De bomba Contrafuegos No pueden entrar Porque ayer Tuvimos lugares Que vienen De 4 a 5 pies De agua Donde obviamente Esos camiones No pueden entrar Estos camiones Son específicamente Construidos Para poder trabajar Y manejar En lugares Que están inundidos Este viernes Las alertas De inundación Persisten Ante las continuas Lluvias Que aún se registran En el sur Del estado José Pernalete Voz de América Miami Ahora pasemos A Buenos Aires Argentina Donde un restaurante Ha sido adaptado Para personas Con discapacidades Tales como Aquellos que tienen Neurodiversidades O problemas Para adaptarse A la socialización Y aprendizaje Este tipo De personas Representan El más Del 10% De la población En este país Arenga de por medio Cada uno Con su rol Y listos Para trabajar Así comienza La jornada En este restaurante Ubicado En plena Ciudad De Buenos Aires Que se diferencia De cualquier otro Porque Básicamente Está pensado Y es atendido Por personas Clasificadas Dentro del concepto De neurodiversidad Neurodiverso Es algún chiquito O alguna persona Que está dentro De la condición Digamos Del espectro autista O que bien Tuvo alguna Digamos Dificultad Al nacer Algún tipo De infección Que le permitió Digamos Algún retraso En su desarrollo Básicamente Nosotros No es que decimos Acá solamente Trabajan chicos Con autismo Acá trabajan chicos Que tienen algún tipo De dificultad El proyecto Se inició A principio de año Y fue impulsado Por el médico Infectólogo argentino Fernando Pollack Quien ideó Esta iniciativa Para que su hija Que tiene trastornos Del espectro autista Y sus amigos Pudieran tener Un lugar De inserción real Ser Digamos De ser necesarios Y de sentirse Realmente útiles Y no de ocupar Un cupo Y de que no pasa nada Si no vengo En esta combinación De inclusión Y buena comida A la mesa Cuenta con características Únicas Sebastián Nos vas a mostrar Unas particularidades Que tenga el restaurante Colores Platos Y más Por supuesto Vamos Cuando el comensal Pide Pide Y digamos Indica que está sentado En Una letra Bien Entonces yo soy Sebastián Estoy sentado En la posición En la posición C Y pedí un salmón al panco Cualquiera de los chicos Va a venir Tiene acá una tablet Generalmente que le dice Bueno Sebastián Que está en la mesa 7 Bien Pidió en su posición C Un salmón al panco Entonces abre acá Toma el plato Deja acá Cierra Toma y dice Bueno Sebastián Tu salmón al panco Perfecto Pero para llegar a ese delicioso salmón Existen otras herramientas Que ayudan a los mozos y cocineros Y en el plato Hay una particularidad Que tiene que ver con el emplatado Que es algo invisible para el cliente Claro porque veo que acá hay como una división del plato Más allá del formato Veo que hay una división en tres Exacto Están armados para que todos puedan emplatar Sin ningún tipo de dificultad ¿Qué quiere decir esto? En este caso en el salmón Van a poner la proteína Que es el salmón En el ángulo grande Y los acompañamientos al costado de los ejes verticales Entonces acá van a poner Los tomates Y acá van a poner las papas No termina allí Los colores de cada plato Tampoco son casualidad Y ahora Sebastián Veo que ese plato por ejemplo es azul Azul como Azul como muchos de los cuadraditos que tengo en mi remera Azul ¿Por qué? Porque Desde el principio de la constitución del plato Digamos cuando empieza la parte de producción El plato azul va a llevar No sé, distintas Digamos distintos elementos Ejemplo El salmón viene con una salsa tártara Para hacer esa salsa tártara necesito No sé, queso crema Y necesito cebolla Y necesito pepinillos Bueno Todos ese queso crema Esos pepinillos Bueno, todo está en frascos de color azul Y acá veo por ejemplo que hay platos de otro color también Esto que es la milanesa Esto que es el lavadejo Este que es la bondiola Sí, y cada uno de ellos representa a su color del plato Exactamente Actualmente trabajan en el restaurante 40 chicos neurodiversos Aunque lo que buscan los dueños es que siga aumentando la cantidad Por una premisa que los moviliza Nosotros tenemos como una frase que es Sobra talento, faltaban oportunidades Talento que se puede probar en cada bocado de cualquier platillo que llegue a la mesa Sin importar el color que tenga Pues todas las recetas tienen su toque de especialidad Gonzalo Bañez Villar Voz de América Buenos Aires, Argentina Guau, excelente y hermosa iniciativa Ojalá en un futuro y otros países pues puedan implementar este tipo de acciones Estas fueron las noticias internacionales con más relevancia en este lunes 17 de junio Mayreni Félix les estuvo acompañando Entonces mantenga la sintonía con AN7 Amanecer Cada día le llevamos lo más completo de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo Todo el equipo de AN7 le informa con inmediatez y objetividad De lunes a viernes les acompañamos en nuestras tres ediciones Amanecer, Meritano y Estelar Nuestro compromiso es con usted porque somos el noticiero de los dominicanos Que tomamos las informaciones en el plano nacional La cantidad de indigentes que circulan en la avenida Máximo Gómez con obando Atemorizan a los que transitan por esta zona y exigen mayor protección Nuestro compañero Leonardo Mercedes trabajó este tema y nos amplía a continuación Bueno, mire, ese es un malo que hay aquí Y se suben a los sitios a la base de los barrios y bajan, es un malo Aquí hay que hacer algo, cerrar eso o hacer algo O ponerle vigilancia porque en verdad estamos en fuego ahí Y este mal olor, mire, el suelo lo tienen dañado ahí Que hay un mal olor fuerte que hay aquí Bueno, la situación de esta zona, tensa siempre, muy tensa, en verdad Debería haber mayor vigilancia por acá No, vigilancia hay, pero imagínese A ver si hay cosas que uno la ve y hay que quedar callado Porque usted lo vea esto así ahora mimito, a esta hora Pero vengan a hacer un reportaje en la noche Orinan, defecan y de todo De todo, de todo, pero han hecho un reguero con materias fecales En todas esas puertas por ahí, los candados, los embarran todo Un mal en verdad ¿Se sienten atemorizados ustedes también con la presencia de esas personas? Claro, no, a veces van a pedirle a uno Y si no, no le da, quieren hasta tirarle piedra a uno Este es la droga, atacando con toda esta juventura hoy en día Una situación bastante complicada Pero esperen, que tenemos también la otra cara de la moneda Y es que el turismo de la República Dominicana continúa en crecimiento Especialmente en la zona este del país Lo que se reviste, en este caso en empleos para la zona donde se construyen los hoteles ¿Qué cantidad de habitaciones cuenta? Varios hoteles en los últimos meses ya han sido remodelados para hacer más atractiva la oferta para los visitantes que llegan a la República Dominicana Fue entregado a la Policía Nacional José Agustín Yapaz Buscado tras participar en el asalto a un negocio en Quitasueño del municipio de Jaina la semana pasada Este es el tercero que se entrega a través del concejal Kiko Ramírez El alto comisionado de Derechos Humanos en San Cristóbal Carlos Corporán y dirigentes comunitarios del sector en Moscú Nos vamos ahora a Villa Consuelo Donde el parque recreativo Braulio Álvarez luce totalmente abandonado Algunos ciudadanos han hecho el llamado constante a las autoridades Pues este se ha convertido también en un vertedero de basura Nuestro compañero Leonardo Mercedes nos cuenta más Nuestra falta de pintura Lleno de basura Lleno de basura Lleno de basura, todo el tiempo ¿No la recogen? Sí, la recogen Pero recogiendo la ya el camión se va y vienen y la ponen de más ¿Y qué tiempo tiene este parque en esa condición? ¡Uh! Tiene un... ¡Uh! Chacho Es porque no era de por aquí Si fuera de por aquí Bueno, ahorita le estaba diciendo yo a él Que había un chamaquito ahí comiendo de la basura Que eso es parte del año Aquí hay que hacer algo Y todos se lo pegan al presidente y no al presidente Son los que lo siguen a él Que tienen que actuar Le gustaría a uno verlo en otra condición Porque es muy bueno la limpieza Y estar así que uno traiga a su niño No haiga peligro, no haiga ningún tipo de problema Yo quizá que este tiempo estuviera limpio Porque no se va a limpiar nunca Porque aquí nadie hace nada Aquí vienen los policías del ayuntamiento Paran esa gente de ahí Y yo para Y el querido se va a poner en algo mismo En costas Entonces no estamos nada Si se buscan un puesto Esa gente anda está Quizá la cosa sea que es mi chingo Porque no es la gente El presidente no tiene culpa de eso, nada Son los seguidores del presidente Nosotros estamos aquí Porque yo trabajo cerca de ahí Me duele, ¿por qué? Uno no quiere que antes tú vives Que la cosa te sucia Que esté limpio, estable Pero uno no puede ponerlo con lo vicioso Y mira que el parque tiene buen tamaño Demasiado tamaño Otras de las denuncias Que expresan lo que visitan este parque Es la falta de iluminación Aquí han venido 80.000 síndicos 80.000 gente Y aquí no han resuelto nada Mira Todas las luces Que se pusieron Se las robaron Vienen y se cagaron Quitaron los escalones que estaban ahí Porque se cagaban Ahora se cagan abajo Aquí hay una delincuencia del diablo Mucha delincuencia hay aquí Tú no puedes venir a recrearte A sentarte A descansar Porque viven sus obras Con los atracos Y los robos Con los menorcitos Nomás robando Y atracando aquí Por eso aquí no se puede venir Con la familia Con los hijos Ni nada de eso En otras informaciones Un ciudadano está denunciando El cúmulo de basura En la calle San Miguel En el Mirador Norte Y hace un llamado Al ayuntamiento Para solución De esta problemática Que afecta A los moradores Del área Estoy justamente parado En la calle San Miguel Próximo A la avenida Mirador Norte Frente A la puerta 6 Del parque Mirador Norte Señor del ayuntamiento Estoy reportando Para AN7 Ese es un vertedero Que nos tienen aquí Señora alcaldesa Betis Jerónimo Mire, mire para ahí Como nos tienes aquí Con esta basura Esto es una vaina Que no se aguanta Tienen que ayudarnos Ahí con esto Esto todos los días La misma mierda La misma basura Todos los días El mismo pedazo Ahí No está comiendo La basura La basura No está comiendo No está comiendo La basura Ahí tiran Tripa de pollo Pluma de pollo Perro muerto Todo lo que sea muerto Y todo lo que sea abajo Lo tiran ahí Lo tiran aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer Con esta basura? Yo vivo a 20 metros De donde tiran Esa basura Ahí hay niños Que duermen Aquí hay gente Que sufren de ama Que lo está matando Este bajo Este bajo Lo está matando Importante que las autoridades Pongan atención A este tipo De situaciones Vamos a compartir Una más Es que a propósito De haberse celebrado El día Del donante Voluntario El doctor Ramón Acosta Aseguró Que el déficit De donación de sangre Ha disminuido Mucho En la República Dominicana El tiempo Que invitó a la población A acudir a donar Para salvar vidas Lo celebramos Lo celebramos Porque donar sangre Realmente es una Es ocasión de vida Es una ocasión De que le nace A la persona Pero no se imagina Que cuando dona Una unidad de sangre Está salvando Tres vidas A la vez Eso es algo Muy importante El país Se aboca Un proceso Tanto público Como privado De tratar De corregir El déficit Muy elevado Que tenemos De una Cien mil Unidades Que ahora mismo Son deficitarias Pero avanzamos Porque el año pasado El registro Eran unos Ciento veinte mil Unidades De déficit Y ahora En esta ocasión Son cien mil O sea que En ese aspecto Estamos mejorando Y desde Najayo San Cristóbal Un joven Está solicitando Ayuda Esto indicando Debido a que Su estado De salud Está en deterioro Para hacer Y necesita ser Operado No cuenta Con el monto De la operación Ni los recursos Necesarios Para la misma Mi nombre es La iglesia Rabia Tengo 25 años Y mi papá Que me ha ayudado Pero él falleció Y ya Necesito una ayuda Es lo que pide Que por favor Ustedes lo puedan ayudar Y colaborar Que le den una mano Amiga Con lo que ustedes puedan Con lo que esté A su alcance Para que Ese joven Que ya tiene Ya nueve meses Ya En ese problema Que tuvo un accidente Que lo chocaron Y ya Prácticamente Que no puede caminar No se puede valer Por sí mismo Tenía la ayuda De su papá Como lo escucharon Ahí que usted dijo Su papá falleció Ya hace ya Como aproximadamente Cuatro meses Su papá falleció Y su papá Que le metía la mano Su madre Madre soltera Él tiene dos hermanas más Y está pidiendo Esa ayuda A colaborar Con este caso Puede comunicarse Al número Que está en pantalla Es el 8493964776 Repetimos el número 8493964776 También A nuestras instalaciones Llegó el señor Máximo Bello En compañía De su hermana La señora Demetria Quien con 61 años No posee Actualmente Documentos de identidad No fue declarada Al momento de nacer Y todo Pues a partir de allí Se ha dificultado Mucho más Por lo que solicita A las autoridades pertinentes Ayuda Para poder tener Sus documentos En regla Vamos a escuchar Quiero pedirle Al presidente De la república Por favor Que ella es mi hermana Y nunca ha sido declarada Porque nunca aparece En la junta Al presidente De la junta A un funcionario Del gobierno A la primera dama A la vicepresidenta Por favor Que tome Cártel en el asunto Que mi hermana Tiene 5 hijos 11 nietos Y nunca ha sido declarada Ninguno de sus hijos Porque ella no aparece Que por favor Que nos ayuden En eso Que ella pueda Tener su cédula Para que declare Su nieto Porque ella es lo que Vive trabajando En casa de familia Y nunca ha sido declarada Por favor Nosotros somos Ella más De cruce de los votados En el hospital Donde le dieron asistencia A su madre Supuestamente Mi hermana Nació Fue con comadrona Entonces Pero la mandan A declarar Con un tío mío El tío mío Declaró El hijo de él Y no declaró A mi hermana Entonces mi hermana No aparece en la junta En ningún sitio Mi hermana no aparece Ella puso Dos abogados Trabajando En casa de familia Pagándole cuartos Y nunca le ha receito Ninguno de los dos Hasta que ya decidimos Venir aquí Y pedirle al presidente De la república Por favor Que nos tome cuartos En el asunto Con nosotros Que se conduela De nosotros Por favor Bueno Ahí tenemos los números De teléfono Por si desea ayudar 809-765-5249 Y 849-379-0655 Repetimos Esta señora 61 años de edad Y no cuenta Con sus documentos De identidad Amerita Ayuda 809-765-5249 849-379-0655 Cada día Le llevamos Lo más completo De todo lo que acontece En la república Dominicana Y el mundo Todo el equipo De AN7 Le informa Con inmediatez Y objetividad De lunes a viernes Le acompañamos En nuestras tres emisiones Amanecer Meridiano Y Estelar Nuestro compromiso Es con usted Porque somos El noticiero De los dominicanos En otras informaciones Un grupo De nacionales Haitianos Logro Escapar Del camión Que se encarga Del control Migratorio En un incidente Que tomó Por sorpresa Las autoridades locales La fuga Desencadenó Una respuesta Inmediata Por parte De las fuerzas Del orden Que lanzaron Una búsqueda Intensiva Para localizar A los fugitivos Hecho ocurrido En Verón Punta Cana Ahí que está La gente está saliendo La gente está saliendo Aquí Mira cómo está saliendo Mira cómo está saliendo Aquí Mira cómo está saliendo Aquí Mira lo que está pasando Aquí en Verón Mira qué Seguimos con más De informaciones Algunas que nos hacen llegar A través del 829 420 1245 Y nos vamos ahora Caño Miguel En Villa Isabela Puerto Plata El cuerpo En estado De descomposición De una mujer haitiana Desaparecida Hace 14 días Dos semanas Fue encontrado En un trágico hallazgo Que ha conmocionado A la comunidad Las autoridades Confirmaron Que el cadáver Presentaba signos De violencia Lo que ha llevado A la fiscalía De Puerto Plata A iniciar una investigación Exhaustiva Para esclarecer Las circunstancias De su fallecimiento La víctima Había salido De su hogar Acompañada Por su pareja También De nacionalidad haitiana Sin embargo El hombre Regresó solo Despertando sospechas Entre los familiares Y vecinos La policía nacional Detuvo a este hombre Como parte De la investigación El cuerpo Fue localizado En el callejón Del Alto De La Peña La mujer era conocida Y apreciada Por sus compatriotas En dicha comunidad Y su trágica muerte Ha dejado A dos niños huérfanos Quienes ahora enfrentan La dolorosa pérdida De su madre Un trágico accidente Se cobró La vida del joven Juan Vic Rosario De 16 años Tras colisionar Su motocicleta Con un camión En el sector Pueblo Nuevo El accidente Ocurrió Cuando Rosario Perdió el control De su vehículo Y chocó Violentamente Contra el camión Testigos presenciales Informaron Que Rosario No estaba solo En la motocicleta Una segunda persona Cuya identidad Y paradero Aún se desconocen Huyó del lugar Tras el incidente Las autoridades Están investigando Para localizar A este individuo Y esclarecer Los detalles Del suceso El impacto Fue severo Y provocó Graves heridas A Rosario Incluida La pérdida De una pierna A pesar De los rápidos Esfuerzos De los equipos De emergencia Para trasladarlo Para trasladarlo Al hospital Rosario No pudo Sobrevivir A las lesiones Y falleció Por otro lado Por otro lado Una pareja De esposos En San Cristóbal También enfrenta Una tragedia Tras un accidente Con una ambulancia El esposo Sufrió La amputación De un brazo Y la esposa La mujer Tiene lesiones graves En la cabeza Además de coágulos De sangre Requiriendo Con urgencia Cuatro pintas De sangre Para un procedimiento Quirúrgico Vital En una pierna Estoy haciendo este video Para solicitarle Una ayuda A unos familiares Que es una pareja De esposos Lo cual Tuvieron un accidente En la calle De autodramas Fueron impactados Por una ambulancia El señor Tiene Le imputaron Un brazo Y lo operaron A pierna Y dos partes La señora Tuvo un fuerte escorte En la cabeza Donde Tiene sumo Pueblo de sangre Ella también Tuvieron Hay que operarle Que todavía no lo han operado Una pierna Donde se le partió En dos partes Ella Estamos solicitando Cuatro pintas de sangre Que se necesita urgente Porque la plaqueta De ella es el siete Ellos tienen Ellos son una pareja De esposos Tienen tres niños Lo cual uno de ellos Es especial El niño Tiene un tamaño Que no es Acuerdo A la edad Él No crece mucho No habla El niño Encima de eso Le dan ataques De epilepsia Ellos son Personas De bajos recursos Ellos Tienen El señor Lo que trabaja Es atendiendo A unos animales En una finca La señora No trabaja Porque tiene que Atenderse al niño Lo cual Ahora Los niños Lo están Tratando de cuidar Otras personas Porque hay un niño Que necesita Cuidado de ella Ella está interna En el hospital Juan Pablo Pina Estamos necesitando Rápidamente Urgente La sangre Para ella O si la doctora Dice que si no se le pone La sangre rápido Le pueden dar un impacto Lo que era Dios Entonces estamos tratando De ver Por varias partes A ver si encontramos Unas ayudas Personas Que por favor Se compadezcan De nosotros Que estamos desesperados Y no puedan ayudar Mi nombre es Gina María de Jesús Ella es Él es Felipe Alcántara Y ella es Martín de Correa Por favor Cualquier persona Que nos pueda ayudar Le aceptamos Cualquier tipo De ayuda El número Es 829 299 1827 El tipo De sangre De Martín de Correa Reiteramos La información De contacto 829 299 1827 Es uno De los teléfonos También está disponible El 809 875 7548 Y el 809 506 2468 Cualquier Persona Donante De tipo Sangre BRH Positivo Es necesario Para Pues Salvarle La vida A esta pareja Fjordaliza Nolasco Morla Residente En el sector Los Polancos En Atomayor Estaba denunciando Que desconocidos Incendiaron Su vehículo Según relató Estaba durmiendo Cuando escuchó El alboroto De los vehículos Y al levantarse Descubrió Que su Yipeta Había sido Quemada En videos Del incidente Se observa Una mujer Con pantalones Cortos Y tenis Blancos Cerca del vehículo Mientras Un individuo Arroja gasolina Y provoca El incendio Hablamos ahora De la oficina De atención Permanente De San Juan De La Maguana Que dictaminó Tres meses De prisión Preventiva Para dos mujeres De un grupo Acusado De sustraer Tres millones De pesos En un supermercado Donde trabajaban Como parejas O como cajeras Ahora pasamos A hablar Acerca De este caso Muy lamentable La policía nacional Arrestó A Joan Manuel Brito Hernández De 41 años De edad Como presunto Responsable Del asesinato De su madre Ana Brígida Hernández De 62 años Agentes policiales Ascritos A la división De homicidios En esta jurisdicción Arrestaron Mediante orden Judicial A Joan Manuel Brito Hernández De 41 años De edad Señalado Como el presunto Autor De haberle dado Muerte A su madre La señora Ana Brígida Hernández Ventura De 62 años De edad Que fue hallada Muerte En el interior De su residencia El pasado domingo De este mes Y año En curso En el sector Rafay De esta ciudad De Santiago Los resultados De la autopsia Arrogaron Que su muerte Fue producto De una estragulación Mecánica Iniciando Los agentes De homicidios La investigación Con relación A este hecho Brito Hernández Será enviado A la justicia Para los fines Legales Procedentes ¿De qué Que te acusan? ¿Eh? Me están acusando De haberme quitado Con la vida Mi madre Pero yo soy inocente Yo no he hecho nada ¿Dónde tú estabas En el momento Que ella Estaba acostada Con mi esposa ¿Dónde? En mi casa ¿Cuál es tu nombre? Yo hambre ¿Había tenido problemas Anteriormente? No Cada día Le llevamos Lo más completo De lo que ocurre En República Dominicana Y el mundo Todo el equipo De AN7 Noticias Le informa Con objetividad E inmediatez En nuestras tres emisiones De lunes a viernes Amanecer Meridio De regreso Con todos ustedes Y de inmediato Salimos a las calles Se encuentra En la calle Cuayubín Golivo En Santo Domingo Este Nuestra compañera Yulisa Tavares Yulisa Buenos días Adelante Cuéntanos Gracias Lady Muy buenos días En este inicio De semana Para ti Toda nuestra audiencia De AN7 Amanecer Hoy me encuentro Aquí en el municipio De Santo Domingo Este Específicamente En la avenida Guayubín Olivo Con carretera Milla Pero antes de mostrarle El panorama Que se vive aquí En cuanto al tránsito Vehicular Vamos a hacer conversar Vamos a acercarnos Francis Con una mujer Emprendedora Que en esta área Donde me encuentro Se gana la vida Motoconchando Muy buenos días Cuéntame tu nombre Ángela Raquel Antigua Sánchez ¿Qué tiempo tienes aquí Ejerciendo tus labores Como motoconchista? 18 años Trabajaba en el ayuntamiento Y abandoné Para volver a conchar Porque el motorista Se busca su cuarto Lo que pasa Que la mayoría Nos malgastamos Pero un motorista Le va bien ¿Qué edad tienes? Veo que eres jovencita 34 años ¿Tú, cualquiera que te ve Cree que tú tienes 25? No Son 34 Gracias a Dios Aunque mi tío Dijo otras cifras Pero por otra cosa Dice el diablo De lo que dice Dios ¿Resides aquí En el municipio De Santo Domingo es? En el cachón de la rubia Nací y creé allá Ustedes que mayormente Reportan Algunas problemáticas Aquí con los tapones En la carretera Milla Otros que también Por las condiciones De las calles Que presenta el municipio En mal estado En tu caso ¿Cuáles son tus luchas Día tras día Ejeciendo esta labor? Ahí había un hoyo Pero ya lo taparon Pero a nosotros No convienen los tapones Porque los pasajeros Que van para el metro Cogen los motores Para llegar más rápido No convienen los tapones Aquí En verdad sí ¿Estudiaste? ¿Qué otra función También tú ejerces? Me quedé en segundo bachiller No quise estudiar más Se hace pan Trabajaba en la panera Higuaiana Pero la primera vez Que me dieron Un diciembre 25 mil pesos Saqué un motor Y más nunca Porque el motor El motorista Se busca a sus cuartos Lo que pasa Es que la mayoría Lo malgatan ¿Tu día a día Como mujer ¿Cómo son? Bien Los muchachos me respetan Porque todos nos conocen Desde chiquitica La mayoría son del mismo barrio Me va bien Y montan muchos pasajeros Sueños Que tenga esta joven De 34 años ¿Cuáles son? Bueno Yo quería ser policía Pero como no Dejé la escuela Pero mi sueño Era ser policía Porque a mí me gusta Ser policía Ese era mi sueño ¿Por qué no se ¿Por qué no se ¿Por qué no se No porque dejé la escuela Entonces como cuando Uno comienza a conseguir Cuarto diario Ya uno no quiere estudiar ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos ¿Qué quieres tener? Oh, que todo el mundo Quisiera tener Que sean solos Los hijos son la familia Así es ¿Cuál es el llamado A esa juventud Que quizás No se ha arriesgado En alguna labor Como tú Y que todavía Está a la espera De algún tipo de trabajo? Oh, que trabajen No hay que hacer Lo mal hecho Porque la gente Está vendiendo botellas Vendiendo agua Se busca su cuarto No hay que hacer Lo mal hecho Yo me busco Mi cuarto aquí con Chando Y no Y para yo Emplearme es muy difícil Otra vez Porque yo Estaba en el ayuntamiento Y solté eso Para volver a conchar otra vez La delincuencia Usted sabe que está Últimamente Abarrotando Algunos sectores Aquí en el municipio ¿Se te ha presentado Alguna incidencia? Un día la madre Me dio una carrera Para aquel lado Pero yo corrí Como una desgracia Me dio una buena carrera Por aquí atracan mucho Los policialos Que ven odiendo Con el que anda Buscándose su cuarto Y el que anda Delincuenteando No lo agarra Muchísimas gracias Bueno, ahora sí Ahí está Esta historia San Luis Estos vehículos Ningún carro público Ningún vehículo privado Y pueda llegar con bien En este lunes A su destino Aquí en la Guayuín Olivo Que conecta también Con algunos centros médicos Está fluyendo Con normalidad Hasta el momento Pero ya más adelante También suele ser Bien complicado Por los dominicanos Que residen Aquí en el municipio De Santo Domingo Este Como precisaba La chica con la que Estaba conversando De algunos hoyos Que se mantienen Todavía apostados En esas inmediaciones Del país Ustedes pueden ver Un filtrante Que no tiene tapa Y es un peligro Porque esta calle Aquí Tanto la carretera Como la Guayuín Olivo Suelen ser Bien inundadas En los días De lluvias En esos días Gracias a Dios No ha estado Lloviendo bastante Pero Si cuando llueve Que hay Algún tipo de Baguada Esto aquí Es un caos Tanto por los tapones Como también Por los filtrantes Que se mantienen Todavía Sin tapa El llamado Siempre Es a las autoridades Correspondientes Venir Y Hacer Lo que tenga Que hacer En cuanto A estas condiciones Y malestados Que se mantienen En las calles En esas inmediaciones Para evitar la incidencia Que ya se han reportado Bastante Con personas De edad avanzada Y algunos niños Que también han caído Ahora bien Aquí Esos vehículos Que vienen Desde el distrito Nacional Ahora mismo Estamos notando Que también Está fluyendo Con normalidad Pero ya Eso es las 9 9 y media De la mañana Esto aquí Se convierte En un caos Y más que la misma Esas avenidas Aquí conectan Con diferentes Instituciones Públicas También Muchas plazas Comerciales Barrios formados Diferentes Lugares De emprendimiento Lo que provoca Además Que esto Se congestione Bastante Mientras las horas Vayan pasando Un lunes Un lunes Bien soleado Con un calor Insoportable Y estoy ya Mojadita del mismo Así que también A mantenerse hidratado Como la Oficina Nacional De Metrología Se ha mantenido Haciendo esta llamada Y esas recomendaciones A nuestros televidentes Para así Evitar cualquier tipo De deshidratación Hasta el momento En cuanto al tránsito Aquí está Complicándose Debido a la hora Así que Salga con tiempo De casa Evite los tapones Que se realizan Más adelante Y sobre todo Paciencia Y a conducir Con prudencia Es la información Que tengo Usted mantenga La sintonía Con ANS Y que amanecer Yo retorno contigo Al estudio Claro que sí Tremenda la historia Por parte de esta joven Quien se dedica Al concho En esa calle Guayubín Olivo En Santo Domingo Este Además del tránsito Y sí Las temperaturas calurosas Además de la ingesta De líquido Es importante salir De casa A las calles Con una ropa Bastante fresca Gracias Yulisa Por este reporte Y sí Nosotros Como el noticiero De los dominicanos Tenemos un compromiso Social Es por eso Que continuaremos Mostrando la odisea De cada uno De los padres Y estudiantes De un plantel educativo Ubicado en la comunidad De restauración Una Esto en el municipio De Pedro De verdad Que es una ruta Bastante deprimente En la que tienen Que atravesar Cada uno De estos infantes Y los padres Nuestra compañera Y a nivel Asensio Realizó Un trabajo Especial Donde nos muestra Esta realidad Esta realidad Deben de cruzar Deben cruzar Hacia el centro educativo Y evadir Montes Y río Para poder llegar Hacia el plantel educativo A recibir El pan De la enseñanza La travesía La travesía Que deben de vivir Estos alumnos Diariamente Inicia a las Siete y quince De la mañana Quienes han tenido Que cambiar De zapatos O tenis A calzado De gomas Tras la caída De un puente Que cayó Hace cinco años Y desde entonces El trayecto De aproximadamente Un kilómetro Hacia la escuela Primaria Profesor Vinicio Valenzuela Pérez Se ha convertido En una verdadera Odisea Ante esta terrible Situación Los padres Y tutores De estos Más de cincuenta Estudiantes Que deben de Atravesar Las aguas Del río Lebrón En Pedrobrán Crearon un camino Improvisado Donde estos Deben de evadir El peligro Insectos Y contaminación Tú tuviste Que crear Este camino Provisional En vista De que el camino Real Donde los niños Se deben de dirigir Hacia la escuela Está totalmente Inundado ¿Cómo te surge Esta idea? Esa idea Me surge Ya es que yo Tengo tres niñas En la escuela Y como hay Ostra Cañada Aparte del río Lebrón Que es mayormente Por el mismo camino Donde cruzamos Indundó el río De agua y basura A mí me surgió Esa idea De hacer Un nuevo camino Porque las niñas Mías no hallaban Donde Por donde cruzar Por la escuela Entonces me surgió Esa idea Para que todos Los niños Tengan acceso A ir a la escuela Por el camino Pero es un peligro Porque mira Está lleno De matorrales Específicamente Caña Brava Este tipo De árbol Alguna persona Puede esconderse Tú manda Tus hijas Solas O tú vienes Sola O te acompañan De más padres A veces El esposo mío Me acompaña Y a veces Yo vengo con ella Porque no tengo Prácticamente No tengo el coraje De mandarla sola Porque como yo veo Como estamos viviendo En una situación Caóstica ahora Mayormente con los niños Están habiendo Muchas violaciones Y muchos Muchos casos Que pasan con los niños Yo no la dejo Venir sola Veo que también Hay mucho Mosquito Eso le puede generar Virus A los niños En este caso El dengue Así mismo es Mayormente yo Y yo cruzo por aquí Todos los días Arriegándome Porque yo ahora mismo Tengo una alergia Y eso Yo se lo añado A la basura A los mosquitos Y a la caña Donde uno puede pasar Porque no hay Ostra alternativa Por donde uno cruza Bien Aquí vemos el entorno De toda el agua Que baja De la cercanía Ese era el camino Real Ese era el verdadero Camino Donde nosotros Cruzábamos Como ustedes pueden ver Y que ya no podemos Cruzar por motivo De las aguas Y la basura Que son muy contaminantes Luego de cruzar Los montes Estos pequeños niños Lleno de sueño Pero arropado De precariedades Deben de arremangarse Los pantalones Y acompañados De sus padres Cruzan el caudal El cual está Adornado de desechos Sólidos Y vivir con la pesadilla De que una de sus compañeras Perdió la vida Hace varios meses Cruzando este río En busca del pan De la enseñanza Esto es terrible Lamentablemente Yo no sabía Que esto estaba Tan feo Pero mira El que los niños Nuestros niños Tengan que cruzar Por los desechos Tóxicos En este río Es incómodo Lamentablemente El presidente Debe hacer algo Porque No podemos Seguir en esta situación Cuando llueve Como es el panorama Me imagino Que aumenta El caudal del río Y como los niños Terminan De llegar a la escuela Cuando llueve Lamentablemente Los niños La mayoría No asisten Porque El río No lo deja cruzar Vemos también La contaminación Que hay en el entorno Por ejemplo Todos los desechos Sólidos Que hay ahí Mira ahora mismo Vemos un saco Con al parecer Un animal muerto Puede ser un animal Como también Puede ser una persona Porque es un río Y todos esos Desechos tóxicos Lo echan al río Y lamentablemente A esto hay que buscarle Una solución Posteriormente Esos infantes Son recibidos Por una propietaria De una vivienda Cercana al río Quien los espera Todos los días A estos alumnos Para lavarle los pies Y puedan llegar Un poco limpio A las aulas Diariamente Yo espero los niños A las 7 y 15 7 y 20 Para cuando yo Cruzan del Que cruzan del río Yo lo espero Con esta manguera Para que ellos Se laven los pies Y puedan llegar A la escuela Con los pies limpios ¿Cómo te surgió Esta iniciativa De tu quizás Aportar a estos niños Para que puedan Llegar al centro educativo A recibir el pan De la enseñanza Porque me daba pena Cuando ellos cruzaban Así todo sucio Y todo mojado Y yo me detenía Un día Me llegó a la mente Y saqué mi manguera Y una cubeta Y cuando ellos pasaban Yo les decía Que se pararan A la base de los pies Las más de 200 familias Que conforman Las comunidades Restauración 1 y 2 Esperan que las autoridades Intervengan En esta situación Ya que según ellos Está licitada La construcción De este puente Nos declaramos En emergencia Para que el gobierno Y las autoridades Que el gobierno Ha designado Para esta zona Que fue designada De línea sesión Para el puente De restauración 1 y 2 Como el puente De Eduardo Obrito Que comunica Eduardo Obrito Primero De Eduardo Obrito Segundo Y no han dejado En espera Está en proyecto El puente Este estaba licitado También Que lo licitaron Son dos puentes Son dos puentes Aquel está En un 70% De avanzado Y a este no le han hecho nada Donde el gobierno Destinó unos recursos Para este puente Y los ingenieros Y las autoridades Correspondientes No han hecho El llamado del presidente ¿Hace qué tiempo Fueron destinados Estos fondos Y cuando colapsó El puente Ese puente Tiene aproximadamente Un año y pico Cuando el gobierno Vino dio el primer picasso En Eduardo Obrito Primero Y designó Los dos puentes Para construcción ¿Cuándo colapsaron? Las colapsaron Tenemos cuatro años y pico ¿Verdad? Cuatro años y pico Y eso No sé qué ha pasado Que el gobierno Y las autoridades Correspondientes No han concluido Con los trabajos Que ofrecieron A diferentes comunidades Según la directora De la escuela primaria Profesor Vinicio Valenzuela Pérez Rosana de la Cruz La matrícula De este plantel Era de 600 estudiantes Pero ha presentado Una disminución A 507 Ya que muchos De los padres Han retirado A sus hijos Luego de la situación Y a esto Se le suma El mal estado En que están las calles Del sector Tú también Puedes ser parte De nuestros reporteros urbanos Siete, miren Este carro Está cociendo fuego Este es Pablo Alu Enviándonos fotos Y videos Relevantes De tu comunidad De hechos Que pueden ser noticia Y todo lo que quieras Denunciar Estamos haciendo Un reporte Para AN7 A nuestro número De comunicaciones 829 420 1245 Anímate Forma parte De la familia A Noticias 7 Se la mandamos A Noticias 7 Continuamos Con más noticias E informaciones Y hablamos ahora Del presidente Luis Abinader Quien resaltó El domingo El impacto Que ha tenido Bueno No vamos a hablar Del presidente Luis Abinader Vamos a hablar De una problemática Nacional Que bueno Se da en diferentes sectores Y esta presencia De estas personas Que residen en la calle Les conocemos Como indigentes Y especialmente Los que conviven Viven Algunos allí También Y laboran O se ganan Tratan de ganarse La vida En la Máximo Gómez Connovando Y están atemorizando Algunos ciudadanos Que transitan Por esta zona Nuestro compañero Leonardo Mercedes Nos amplía detalles Bueno Y se suben a los sitios Y se lo hacen Los barrios Y van Un mal Aquí hay que hacer algo Cerrar eso O hacer algo O ponerle vigilancia Porque en verdad Estamos feo ahí Y este mal olor Mira Y el suelo Tienen dañado Que es un mal olor Lo fuerte Que hay aquí Bueno La situación De esta zona Tensa siempre Muy tenso En verdad Debería haber Mayor vigilancia Por acá No Vigilancia Hay Pero imagínese A veces Hay cosas Que uno la ve Y hay que quedar Callado Porque usted lo vea Esto así Ahora Mimito Esta hora Pero Venga Hay un reportaje En la marcha Orinan Defecan Y de todo De todo Pero Hay un reguero Con materias fecales En todas esas puertas Por ahí Los candados Los embarrantos Un mal En verdad ¿Se sienten atemorizados Ustedes también Con la presencia De esas personas A veces Van a pedirle a uno Si no No le da Quieren hasta Tirarle piedra A uno Imagínese En la droga Están ganando Con la juventud Hoy en día Un joven Desde Najayo En la provincia San Cristóbal Está solicitando Ayuda Debido a que Necesita ser Intervenido Quirúrgicamente Quirúrgicamente Ayudar Y colaborar Que le den Una mano Amiga Con lo que Ustedes puedan Con lo que Esté a su alcance Para que Ese joven Que ya tiene Ya nueve meses Ya En ese problema Que tuvo un accidente Que lo chocaron Y ya Prácticamente Que no puede Caminar No se puede Valer por sí Mismo Tenía la ayuda De su papá Como lo escucharon Ahí Que dijo Su papá Falleció Ya hace ya Como aproximadamente Cuatro meses Su papá Falleció Y su papá Que le metía La mano Su madre Madre soltera Él tiene Dos hermanas Más Y está Pidiendo Esa ayuda Si desea Colaborar Con este caso Tenemos en pantalla El número De contacto Es el 849-396-4776 Repetimos El número 849-396-4776 Por otro lado También hasta Nuestras instalaciones Se acercaron Dos personas En el caso De El caballero Es Máximo Bello Y La dama Que le acompaña Su hermana Quien se llama Demetria Ella tiene 61 años De edad Y no posee Documentos De identidad Pues no fue Declarada Al momento De nacer Y hasta allí Pues todo Se ha puesto Más difícil Por lo que Solicitan A las autoridades Pertinentes Ayuda Para poder Sus documentos En regla Yo vengo A pedirle Al presidente De la república Por favor Que ella Es mi hermana Y nunca ha sido Declarada Porque nunca Aparece En la junta Al presidente De la junta Un funcionario Del gobierno A la primera Dama A la vicepresidente Por favor Que tome Cártel En el asunto Que mi hermana Tiene cinco hijos Once nietos Y nunca ha sido Declarada Ninguno de sus hijos Porque ella Porque ella No aparece Que por favor Que nos ayuden En eso Que ella Pueda tener Su cédula Para que declare Su nieto Porque ella Es lo que vive Trabajando En casa En familia Y nunca ha sido Declarada Por favor Nosotros somos De llamas De cruce De los votados En el hospital Donde le dieron Asistencia A su madre Supuestamente Mi hermana Nació Fue con Comadrona Entonces Pero la mandana Declara con Un tío Mío El tío Mío Declaró El hijo De él Y no Declaró A mi Hermana Entonces Mi hermana No aparece En la junta En Villa Consuelo El parque Recreativo Braulio Alparez Se ha convertido En un nido Para la delincuencia Esto debido Al abandono En el que se encuentra Nuestro compañero Leonardo Mercedes Trabajó Este tema Y nos amplía Esta falta De pintura Lleno de basura Lleno de basura Todo el tiempo ¿No la recogen? Si la recogen Pero recogiendo Ya el camión Se va Y vienen Y la ponen De más ¿Y qué tiempo Tiene este parque En esas condiciones? ¡Uh! Tenemos ¡Uh! Chacho Supo que no era De por aquí Si fuera De por aquí Bueno Ahorita Le estaba Diciendo yo A él Que había Un chamaquito Ahí Comiendo De la basura Que eso Partelán Aquí Hay que hacer Algo Y entonces Lo pegan Al presidente Y no al presidente Son los que Lo siguen Que tienen Que Actuar Le gustaría A uno Velo En otra condición Porque es muy bueno La limpieza Y estar Así Que uno Traiga a su niño No haya peligro No haya ningún tipo De problema Yo quizá que el tiempo Estuviera limpio Porque no se va limpia Nunca Porque aquí No hay que hacer nada Aquí vienen los policías Del ayuntamiento Paran esa gente De ahí Y lo paran Y el que Dios Se va a poner Algo mismo Encontrarse Entonces No sabemos nada Si le buscan Un puesto Esa gente Ande está Quizá la cosa Sea que el ninchín Porque no es La gente Que el presidente No tiene culpa De eso Nada Son los seguidores Del presidente Nosotros estamos aquí Porque yo estaba Otro Que hay ahí Me duele Porque Uno no quiere Que antes Tú vives Que la cosa Esté sucia Que esté limpio Estable Pero uno No puede ponerlo Con lo vicioso Y mira Que el parque Tiene buen tamaño Demasiado El tamaño Pues tú Claro Tú comparte Este parque Con el parque De la Venezuela De ahí Ese parque El cercano Ese parque Hacen borro Ese parque Hacen todo Por ahí Tú de noche No pasas por ahí Porque lo tienes Están encontrido Por ahí Porque no hay Una luz No hay nada Y eso es todo Lo que hay en este parque No hay nadie Hacen nada Otras de las denuncias Que expresan Lo que visitan Este parque Es la falta De iluminación Aquí Aquí han venido 80 mil Síndicos 80 mil gente Y aquí no han resuelto nada Mira Todas las luces Que pusieron Se las robaron Vienen Y se quitaron Los calones Que estaban ahí Porque se cagaban Ahora se cagan abajo Aquí hay una delincuencia Del diablo Y así hemos llegado Al final de AN7 Amanecer Gracias a cada uno de ustedes Por habernos acompañado Sigan disfrutando De nuestra programación La cita es mañana A la misma hora Aquí a las 6 de la mañana En AN7 Amanecer Para que usted continúe Informándose con nosotros Cuídense mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!